El programa de mejora genética en la ganadería comenzó a tener auge en Cuba después de 1959. La inseminación artificial constituyó la primera de las tecnologías introducidas para la reproducción y las hembras vacunas las escogidas inicialmente. Por primera vez, la isla caribeña abría puertas al desarrollo pecuario y con la apertura comenzaría la demanda de conocimientos más especializados acerca de las conductas en el comportamiento reproductivo. Entonces, pensar en la creación de un centro de investigaciones y de transferencia tecnológica como soporte al programa de inseminación artificial en todo el país fue una propuesta que no tardó en aprobarse. El Centro de Investigaciones de la Reproducción Animal fue el nombre dado inicialmente a la institución que hoy conocemos por Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical conocida por sus siglas CIMA-GT y asentado en la capital cubana. Podemos exhibir a nivel internacional razas ya desarrolladas en nuestro país a través de los primeros cruzamientos que se hicieron y ya son razas localmente adaptadas que producen leche de doble propósito, que producen carne a altos niveles y que sobre todo están tropicalizadas de una manera tal que dan con bajos insumos y un alto nivel de resistencia a las enfermedades resultados productivos sostenibles en este momento. Biotecnologías mucho más complejas y de gran impacto comienzan a introducirse luego para multiplicar genética élite. Entre ellas la bisección, congelación y sexado de embriones, la fertilización in vitro y la transferencia de embriones con la cual Cuba se ubicó entre los pioneros del mundo en obtener nacimientos por esta vía, tanto en la especie vacuna como en ovinos y caprinos. La empresa cuenta ya con más de 20 años de vínculo con esta institución la cual pone en práctica las nuevas tecnologías que se introducen en el país en nuestra empresa. tales como la suplementación mineral, tanto oral en nuestros animales que presentan estos déficits, la inducción del estro, la inseminación artificial a tiempo fijo y la transferencia de embriones en bovinos y en caprinos, estos últimos más recientemente, así como la punción folicular que hoy se desarrolla en nuestra empresa. Trabajamos en los últimos meses la extracción de seme y congelar en pajuela que es algo novedoso y muy importante que a medida que nosotros terminemos nuestro laboratorio ya seguiremos insertados con SIGMAGT, repito, nunca nos vamos a separar de ellos. La empresa pecuaria genética Camilo Cienfuegos en la provincia de Pinar del Río ubicada al extremo occidental de Cuba se halla alianzas también con la institución al promover las mejoras del racial cubano Siboney. Así busca intensificar el trabajo genético y las posibles exportaciones de este servicio una de las oportunidades comerciales del Grupo Empresarial Ganadero perteneciente al Ministerio de la Agricultura. Tenemos un bloqueo que cada vez se recrudece más y sin embargo seguimos avanzando, sin embargo seguimos desarrollando, seguimos aportando a Cuba y al mundo resultados de la ciencia que no fueran posibles si no estuviéramos con esta formación que tenemos los cubanos, muy innovadores. Ni los riesgos y limitaciones impuestos por la COVID-19 detienen la misión del centro investigativo encargado de expandir genes valiosos para asegurar el futuro de Cuba. Y no parar yo creo que es muy importante se han introducido tecnologías nuevas en estas condiciones difíciles y por supuesto el reto fundamental es que se produzcan más alimentos y en ese reto este centro tiene un papel protagónico lo hemos mantenido en estos 50 años y estamos convencidos de que en los próximos 50 lo vamos a mantener igual. Si maqueté, desde Cuba hacemos ciencia para la ganadería.